La policía registra 68 denuncias de violencia hacia mujeres por día. La mayoría de las víctimas de homicidio tenía entre 30 y 40 años de edad. Los días en los que ocurren más asesinatos de mujeres son los sábados y domingos, porque los fines de semana se acentúa la convivencia y también el consumo de alcohol, según el Departamento de Estadísticas del Ministerio del Interior. Desde enero, cuando se activó el sistema de tovilleras, hubo 77 colocaciones. Actualmente hay unas 44 activas. Por violación de las medidas cautelares hubo 5 procesamientos, 3 de ellos fueron con prisión. Se están empezando a hacer estudios en relación al tema del funcionamiento en otros lugares del país. Se está trabajando con Antel, estamos evaluando posibilidades, y lo que sí tenemos claro es que esto tiene que ser progresivo, que los pasos que demos tienen que estar muy bien sostenidos. Los departamentos con mayor cantidad de homicidios a mujeres son Rocha, Florida, Tacuarembó y Flores. 72% de las fallecidas no había hecho la denuncia. En este año se hicieron 80 intervenciones con actores en el transporte colectivo para concientizar sobre la violencia de género. No, esa es la excusa que usás vos, Norita, esa es la excusa que usás vos, para salir a buscar cuanto más chubay por ahí, o no. Vos no entendés nada de la vida, mamá, no entendés nada. Y bueno, si no querés que me caliente y andá para casa y dejáte de nomar. Dejá ni pieza me hablás, dale. Sí, dale. Vento, por favor. Dejáte nomar, dale, dale. Dejáte nomar, dale.